¿Qué pasa con Mirta? Ni memoria tengo Si te invita este año Tendría que verlo en el momento A Mirta le preguntamos si te iba a ver hijo Fui a ver muchas, estoy muy ocupada Hace muy bien Le invitaría, le gustaría que vaya Dura dos horas, si vio tantas es mejor que descanse Pura ironía Ninguna, viste